Existe el ataque a través de correo electrónico que es denominado pishing. El pishing viene de una técnica que existe para atraer a distintos tipos de aves para su observación, en las cuales se les llama la atención o se hacen ruidos similares a los de la especie, o ruidos que atraen la atención de los pájaros. Este tema es uno de los más sensibles y con los que tenemos que tener más cuidado, porque al igual que en esta técnica que he mencionado anteriormente, el correo electrónico es utilizado para atraer a incautos señalándoles diversos tipos de situaciones. Lo primero y la que es más típica, que usted reciba presuntamente el correo de su banco, diciendo que si no ejecuta alguna acción, pues su cuenta será cerrada. Existen otras modalidades y ¿qué es lo que hacen al final? Una vez que nosotros le ponemos atención a ese correo y hacemos clic en un enlace, llegamos tal vez a una página que es idéntica a la de nuestro banco y colocamos allí de manera inocente nuestro usuario, nuestra clave, y el sistema por lo general nos va a dar un error. Pero ese error, incluso la página después se bloquea, y ese error lo que significa, o esa manifestación de que no funciona más el sitio, es que ya obtuvieron nuestra clave y de inmediato los ciberdelincuentes reciben esa información y entran haciéndose pasar por nosotros en la institución bancaria. El correo electrónico también ha sido históricamente utilizado para ejecutar distintos tipos de fraude, como los que se denominan el fraude nigeriano, donde le ofrecen a usted depositarle una gran cantidad de dinero, si colabora, si da sus datos, y que usted va a recibir una fortuna en un país extranjero, que puede ser África, o que usted está ayudando a una persona que está ayudando a una obra de caridad, pero que no tiene cómo acceder a una cuenta bancaria en un momento determinado, o que la persona está presa, y que usted se va a llevar la mitad del botín. Así como puede recibir correos electrónicos diciendo que usted se ganó un producto, un teléfono celular, un televisor, algo bien atractivo, y que tiene que aportar los datos de su tarjeta para, por ejemplo, solamente pagar el envío y que usted debe dar toda la información necesaria. El phishing es uno de los sistemas preferidos por los ciberdelincuentes, y hay que tener los siguientes principios, o hay que aplicar las siguientes normas. Nunca haga caso de una solicitud de acción a través de un correo electrónico, siguiendo un enlace de un correo electrónico. Jamás, tampoco descargue ningún archivo que venga a un correo electrónico, porque también sirve esta vía para instalar software que puede robar su información en otro momento, puede alojarse en la computadora y estar allí como un espía silente, esperando que usted acceda a su cuenta bancaria para robar todos sus datos. Incluso hay software que puede activar las cámaras de su computadora y el micrófono, para tomar control de la computadora mientras usted la deja encendida, por lo que también entramos en otras recomendaciones, cuando no se esté utilizando la cámara, desconectarla, o colocarle algo para taparla, al igual que el micrófono. Y, por supuesto, todo lo que parezca sospechoso debe ser considerado sospechoso.